hola amigos nuevamente con ustedes en esta oportunidad le vamos a enseñar cómo aceptar el bono del día de la mujer que así mismo aprenderemos cómo transferir esos fondos a un familiar ya que esta persona no dispone de cuenta bancaria notamos en la pantalla que somos beneficiarios del bono le damos aceptar y ya el bono fue aceptado correctamente en este momento nos vamos al menú monederos y vemos que ya fueron asignados esos fondos acá en el consolidado aquí vamos a transferir a familiar y vamos a seleccionar el familiar que previamente hemos agregado a través del menú familia en el menú superior un concepto de lo que estamos realizando y presionamos aceptar en este momento debemos esperar un código de validación que va a llegar a nuestro número telefónico lo colocamos acá en el otro lado que corresponde y le damos aceptar y ya dice que la transferencia fue aceptada correctamente vamos a cerrar esta parte y vamos a ir para notar que ya esa persona ese familiar ya tiene los fondos en su cuenta y a través de ella vamos a retirar los fondos ingresamos a su plataforma y directamente nos vamos al menú monedero podemos notar acá que dice transferencia entre familiares y vamos de una vez a retirar fondos seleccionamos la cuenta y colocamos un concepto una vez presionado el concepto le damos al botón aceptar o transferir ok, le hemos colocado la cuenta, vamos a seleccionar la cuenta en la parte de arriba y ahora si aceptar y listo, transferencia al banco ahora queda esperar solamente entre 24 y 48 horas para que los fondos estén disponibles en la cuenta bancaria y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy si les gustó compartanlo, comentenlo y no olviden suscribirse les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas o sugerencias que yo con todo gusto los voy a leer cada uno de ellos y si usted me alcanza a responderles y a ayudarlos con todo gusto hasta luego, hasta la próxima, chau chau